Sin que nadie sospeche, él cumple con la trama Llega todas las noches, se va por la mañana Cada cinco de enero, le regala una rosa Ella dirá, te quiero, él hoy estás hermosa Y la vida parece una fotografía La historia se repite como cualquier melodía Todos los mediodías, ella se acerca al patio Mira correr las horas, mira pasar un gato Todos los mediodías, él se detiene un rato Mira correr la gente, mira pasar un auto Y si todos se alejan, nadie puede ser libre No hay amores de locos Solo hay amores imposibles Solo hay amores imposibles No hay amores de locos No hay amores de locos